El Consejo de la Unión Europea en nombre de los países miembro del bloque europeo ha adoptado la decisión de concluir el acuerdo de retiro de Reino Unido poniendo fin a la saga de cuatro años del Brexit. La decisión fue tomada un día después de que la sesión plenaria del Parlamento Europeo aprobara el acuerdo que ha defendido a capa y espada el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, por 621 votos a favor, 49 contra y 13 abstenciones. Los británicos, recordemos, habían votado a favor de abandonar la Unión Europea en un referéndum en junio de 2016 y el gobierno notificó formalmente al bloque su intención de acabar con la afiliación en marzo de 2017. La escena ha quedado lista para que este viernes Reino Unido, después de 47 años de membresía, se convierta en la primera nación que se separa de la Unión Europea.